No sabes cuánto me duele lo que me está pasando Y para ti es tan fácil decir adiós No tienes corazón No sé si tú también sientas lo mismo Te siento yo al mirarte Y al ver que en brazos de otra persona vas Solo puedas observarme Y tengo que disimular como si nada pasara Suspiro y en silencio llora mi alma Si eras tú el que llenaba mi vida Si eras tú el que saciaba mi sed de amor Si eras tú el que sanaba mis heridas Y hoy contigo no puedo estar Si eras tú el que llenaba mi vida Si eras tú el que saciaba mi sed de amor Si eras tú el que sanaba mis heridas Y hoy contigo no puedo estar Y siempre suelo caminar Por donde tú conmigo caminaste Y tus recuerdos van matándome Pues no he podido olvidarte Y tengo que disimular como si nada pasara Suspiro y en silencio llora mi alma Si eras tú el que llenaba mi vida Si eras tú el que saciaba mi sed de amor Si eras tú el que sanaba mis heridas Y hoy contigo no puedo estar Si eras tú el que llenaba mi vida Si eras tú el que saciaba mi sed de amor Si eras tú el que sanaba mis heridas Y hoy contigo no puedo estar